Y nuevamente, el sabor de cielo azul Mariposa que vas volando de brazo en brazo y sin pensar Cada día una flor y por las noches un nuevo amor Hiciste que me enamore con tus brillos y colores Lograste que por ti llore al dejar mi amor así Hiciste que me enamore con tus brillos y colores Lograste que por ti llore al dejar mi amor así Mariposa, mujer infiel, preferiste el amor aquel Mariposa, mujer infiel, nunca nunca serás feliz Hiciste que me enamore con tus brillos y colores Lograste que por ti llore al dejar mi amor así Hiciste que me enamore con tus brillos y colores Lograste que por ti llore al dejar mi amor así Armandito, salud por ellas Aunque mal vaya Mariposa que vas volando de brazo en brazo y sin pensar Y cada día una flor y por las noches un nuevo amor Hiciste que me enamore con tus brillos y colores Hiciste que me enamore con tus brillos y colores Lograste que por ti llore al dejar mi amor así Hiciste que me enamore con tus brillos y colores Lograste que por ti llore al dejar mi amor así Mariposa, mujer infiel, mariposa, mujer infiel Mariposa, mujer infiel, nunca nunca serás feliz Hiciste que me enamore con tus brillos y colores Lograste que por ti llore al dejar mi amor así Hiciste que me enamore con tus brillos y colores Lograste que por ti llore al dejar mi amor así Lograste que por ti llore al dejar mi amor así